Les presentamos las noticias de hoy jueves 23 de junio. Cámara del Agro se pronuncia por estado de calamidad pública. La Cámara del Agro emitió un comunicado en el que planificación oportuna, transparente y controles son las bases para garantizar una infraestructura transparente. Es lamentable que ante la ausencia de planificación adecuada, nuevamente se recurra a un estado de calamidad para poder atender los daños a la infraestructura. Dice el texto, la Cámara había advertido que algunas restricciones a derechos contempladas a un estado de calamidad exceden los requerimientos de la situación actual, entre ellos el de la libre locomoción y el derecho de manifestación. PNC decomisa armas y dinero en efectivo en Coatepeque. La Policía Nacional Civil informó que decomisó armas y dinero en efectivo durante allanamientos en Coatepeque, Quetzaltenango. Entre lo incautado, una pistola, un rifle y al menos 94 mil quetzales en efectivo de una presunta banda de robo y sicariato. Migrante muere al caer del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Un migrante murió tras sufrir una fractura del cráneo, aparentemente, cuando cayó del muro de más de 9 metros de altura en la frontera de Estados Unidos con México. Informó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Recuperan los cuerpos de jesuitas y guía turístico asesinados en el norte de México. Las autoridades mexicanas localizaron los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas y el guía turístico asesinados de lunes en el municipio de Urique, en el norteño estado de Chihuahua, donde continúa la búsqueda del presunto asesino. Accidente de motocicletas deja dos muertos y dos heridos en la ruta al Pacífico. Un trágico accidente entre motocicletas dejó dos personas muertas y dos heridas de gravedad, informaron los bomberos voluntarios. El hecho ocurrió en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, agregaron los socorristas. Interceptan a un grupo de migrantes en Chiquimula. La Policía Nacional Civil interceptó a un grupo de migrantes irregulares en la ruta hacia la frontera Agua Caliente, Esquipula, Chiquimula. Se trata de siete personas originarias de Venezuela, tres de Cuba y dos de Palestina, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.